La Secretaría de Educación Pública, SEP, informó que este lunes 19 habrá clases en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, luego de haberse revisado los inmuebles después del sismo del viernes pasado. En un comunicado, la dependencia federal señaló que pese a no existir una declaratoria de emergencia por parte del gobierno capitalino, y de que no se cuenta con reportes de daños en las escuelas de nivel básico. La SEPA a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, AEFCM, realizó este fin de semana una revisión exhaustiva de los planteles, en coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED. La FCM tiene disponible un grupo de directores responsables de obra para evaluar los planteles, y detalló que en las escuelas donde se realizan trabajos de reconstrucción parcial o total por las afectaciones del sismo del 19 de septiembre pasado, se determinó que las verificaciones las hicieran los especialistas que están en los frentes de obra. La SEP ratificó que de acuerdo con los reportes de las autoridades educativas locales y la FCM, no hubo daños mayores en las escuelas de estados afectados por el movimiento telúrico, y, en caso de que se requiera hacer alguna reparación menor, dependerá de cada entidad federativa determinar si se requiere suspensión de clases, lo que las autoridades informarán a las comunidades escolares. Asimismo, reiteró que la prioridad es salvaguardar la seguridad e integridad física de las niñas, niños y jóvenes estudiantes, así como de profesores, padres de familia y trabajadores en general que forman las comunidades escolares. En otro comunicado, el gobierno capitalino informó que luego del sismo del viernes pasado se entabló coordinación con la Autoridad Federal Educativa de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y se determinó mantener la normalidad de clases en la Ciudad de México. Señaló que la Secretaría de Educación Capitalina está atenta y se mantiene en coordinación con la Autoridad Federal para los casos particulares de las escuelas en que se reporte un daño nuevo y amerite una nueva evaluación después del sismo. UAM reanudará actividades este lunes trasismo La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, informó que este lunes 19 de febrero continuará con sus actividades académicas y administrativas normales luego de que especialistas comprobaron que sus inmuebles no registraron daños por el sismo del viernes pasado con Epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Después de una serie de recorridos por sus instalaciones este fin de semana, distintas instancias de la universidad corroborraron el buen estado de las mismas, indicó la Casa de Estudios en un comunicado. De esa forma, sus cinco unidades Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, así como la Rectoría General y los Centros de Desarrollo Infantil y de Difusión Cultural, llevarán a cabo sus actividades con normalidad. Con información de NotimexMap.